En mi calle amores se me fue la vida En mi calle amores Maquillate, maquillate Un espejo de pesta Y mírate, mírate Sombra aquí y sombra acá ¡Chiti! ¡Ay, amiga! ¿Cómo estás de bella? Contame No me digas No me digas más ¿Eso es chisme o es un nuevo morío? Las dos cosas Y eres una bandida Ay, sí Contame, contame y no te olvides los detalles sucios y escandalosos No sabes, Chiti, encontré al amor de mi vida Ay, no me digas eso ¿Qué? Déjame ver Es el quinto esta semana Y es una cualquiera Así son los designios del amor Inexplicables Y también inexistente como el elástico de tu calzón ¡Ay! ¡Chicos! Y aquí es un gran Aquí 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 ¡Gracias!